Bueno, este ha sido un desafío que planteamos desde la universidad. Recién decías que septiembre era el mejor mes, y para nosotros es el mejor mes porque además de cumplir año, que es el aniversario de la universidad, el 17 de septiembre, es una semana que para nosotros tiene un significado muy particular porque celebramos un aniversario más, además es el 21 de septiembre, el día que los jóvenes celebran su día, y también justo en esa semana, del 18 al 22 llevamos adelante este primer congreso, que es importante decirlo, que se va a desarrollar en nuestro país, que le hemos llamado de gestión ambiental porque queremos poner el foco en lo que es la gestión y no en las cuestiones estrictamente académicas, en virtud que se lleva adelante en una universidad en donde siempre lo que domina son las cuestiones científicas académicas de transferencia. Es un congreso que le hemos llamado interamericano e interdisciplinario porque sabemos que el ambiente es una dimensión que nos atraviesa a todas las profesiones, a todos los ámbitos, y bueno, lo llevamos adelante en nuestra universidad con un trabajo mancomunado que hemos hecho con todos los actores, tanto de la provincia a nivel de municipio, a nivel del gobierno provincial, municipios del interior y también con la participación y el apoyo de Nación. No es un tema menor, por las cuestiones que nos están tocando vivir, el hecho que hayamos encontrado en nuestra universidad un hilo conductor en donde estamos todos unidos en pos de lo que es la casa común, que es el ambiente. Lo que me atañe a mí es lo que tiene que ver con la vinculación, digamos, la extensión, digamos, de la universidad en el medio y sobre todo el departamento de ciencias exactas, físicas y naturales. Creo que la posibilidad de este congreso ha permitido abrir puertas de la universidad hacia afuera, que muchas veces a la universidad se la ve como un núcleo cerrado, y digamos, esa posibilidad de hacer convenios con distintos organismos, tanto nacionales como internacionales, nos permite cumplir con la misión de la universidad, que una de ellas es la extensión. Entonces creo que eso es lo principal.